Todos, todos quieren opinar, caramba Patreon.com, los opinadores, entra ahora Recuerda que tu apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos Entra Patreon, slash, los opinadores Usted puede decirle a la procuraduría Usted puede llamar al diablo Usted puede llamar que le dé la gana Conani no tiene derecho A señalar No tiene derecho a llamar a una charla A la madre del niño que se hizo viral en las redes sociales Quitándole una moda que se hizo en una de las cejas Unas rayas Unas rayas que se hizo en la ceja Eso es parte de la irresponsabilidad de esa institución Ese niño es fruto Del seguimiento que no le dan las autoridades aquí Al tráfico y consumo de drogas en los barrios Ese niño es fruto de una madre que está dejada del esposo Porque está preso el padre de ese muchacho Sí Es fruto de eso Y que lamentablemente cuando las madres se van a trabajar ¿Dónde van a dejar los niños? Presos Y si tú lo dejas preso Entonces ella llama a un vecino y graba y dice Lo tienen trancado al muchacho Ahí va la madre presa Y le quitan al muchacho también La doña Está cansada porque fue a Conani El Conani que le quitó a la doña Que le negó a la doña prácticamente La ayuda para resolverle el problema al muchachito Ya el muchachito según dice la madre Supuestamente lo estaban utilizando como mula Porque ha cogido la calle el muchachito Sí Cabeza caliente Sí Porque tengo un tigeraje en un teteo Pero tú no me puedes decir a mí Que un niño que ya se le fue de las manos a la madre Porque no lo puede detener Que lo que ha ido viendo es prácticamente cosas negativas El Conani va ahí ahora y le va a decir a la fiscalía Hay que tirársele Ahí le va a dar más fuerza a ese muchacho Exacto Un día esto mata a la madre No, no, y la madre ahorita O a un vecino La madre ahorita la quieren llevar a una charla ¿Charla para qué? Ya la madre, óigame, ya los niveles del muchachito y de la madre No van a charla Ahí hay que ver ahora Porque ya el muchachito lo votaron de todas las escuelas Que eso es un error del diablo que se comete en las escuelas públicas Usted no puede sacar un niño y tirarlo a la calle Ni en colegio lo quieren No David, pero espérate Que tú no te dices ¿Y qué vamos a tener? ¿La calle llena de qué? De delincuentes De jóvenes que están siendo discriminados para sacarlo de las escuelas Que no lo están aceptando porque el muchacho es bellaco Pero entonces ¿Y para qué tienen psicólogos en las escuelas? Que lo enderecen Pero que óyeme Muchachos Hay uno en la romana que llevó un machete Y le entró a machetazo a una directora ¿Pero por qué lo llevó el machete? ¿Por qué llevó el machete? Porque no hay control en la familia Porque las instituciones como Conani no funcionan Entonces Cuando tú vas y haces la denuncia a Conani Lo primero que dicen en Conani Deme los datos del papá y la mamá ¿Están vivos? No, no son recibidos aquí ¿Entonces? Que trabajen en la conducta del niño ¿Tú te crees que esta vaina se arregla con charla? Sin un acompañamiento En la casa que no hay un hombre Hay un problema con los muchachos varones Eso es verdad Y eso está claro Porque los jóvenes siguen el padre Mayormente ese tipo de jóvenes Si su papá está preso ¿Qué tú crees que va a pasar con ese muchacho? Va a seguir los pasos del papá No esté en la casa Ya la mamá no tiene la fortaleza Ese es el ejemplo que el papá le dejó La delincuencia Por algo está preso el padre Pero ya eso no llega a niveles de charla Y el Conani ahí es que tiene que revisarse En esa parte Si usted le negó En el momento la ayuda que fue a buscar Ahora no quiere usted que la fiscalía se le tire Que aproveche y pueda resarcir ese daño Que hizo Conani Que haga una intervención de verdad Y eso no es asunto de psicología Que no es el muchacho Porque le quitaron una hija Venía a hacer un show mediático Ah porque ya eso es ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Le hace daño Abuso infantil Abuso psicológico Le hace daño psicológicamente A ese muchacho Mire Yo le voy a decir una cosa Como padre A mí nadie va a venir a decir Como yo tengo que crear un muchacho Ah En Licea Hay un muchacho En la zona de San José Un amigo mío Que le dio una pela a una niña Y le puso un bloc en la cabeza La sentó en un guayo Y le puso un bloc en la cabeza Porque la niña se le había ido Y no aparecía Sin permiso Sin permiso Lo satanizaron Lo llevaron Lo metieron preso Conani Todo el mundo intervino ¿Y quién está ayudando A aquella niña ahora? ¿Quién es? Nadie El mismo muchacho Otra vez bajado con ella Que tiene que andar De día y de noche Detrás de la muchacha Porque ya le dieron fuerza Exactamente Entonces ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No apoyamos el abuso Ni el maltrato infantil Pero aquí Pero la corrección a tiempo Pero ¿Quién no fue víctima? Del maldito bloc y el guayo Un chancletazo A mí me dieron muchos chancletazos Y una chancleta samurai Que el tatuaje de antes Era la samurai O era la vara de tamarindo La vara de tirigüillo Que te la pegaban O el palo de cova Que te lo tatuaban aquí en la espalda O el cucharón O el cucharón El cucharón cuando la doña Estaba moviendo el arroz ¿Quién? David Tan Ahí atrás Entonces por Dios Eso no falló Por eso tenemos una generación Ahora Vuelta una porquería Porque por todo Se mete con nani Porque por todo Ya es una Eso Hay que la psicología De ese muchacho Tiene que llevarlo a psiquiatra A psicólogo De cuando tú ves al psicólogo El psicólogo ¿Qué es lo que es? O el psiquiatra Cuando tú te topas con él Desde que lo ves ¿Qué es lo que tú estás viendo? El diablo Vamos a ver a quién tenemos ¿Qué es lo que está haciendo? Pero bueno ¡Hola! Sí David Disculpa que te llame nuevamente Es para informarte Darle luz De algo que decían de Boca Chica aquí De la prostitución Señores Tú te paras en semáforo Boca Chica Y que tú vayas a cruzar normal Y tú ves más de 10 carajitas Que no pesan 5 libras Que pasan con unos viejos Que la barriga Le dan los tobillos abajo Con unos de Krika House Que andan casi mente en cuero Porque eso aquí está Que aquí sea un operativo En ese asunto En Boca Chica Aquí Boca Chica Está totalmente prostituida Y está rabalizada completamente Tú sabes qué hacen los dueños De los negocios Hermano Oye, no voy a decir el nombre Yo trabajé en un hotel En Valle de Ibra Romana No voy a decir el nombre Escúchame esto Y hay jovencitas Que pagan un iPad Que no es más que un pase nocturno Para irse a sanquear Para irse a cazar turistas Para ligar su noche Y su fin de semana Así es que eso aquí está A la orden del día No nos tapemos los ojos Te lo dije Gracias hermano Gracias Gracias a ti Eso nada más no pasa en Boca Chica A nivel nacional Eso es Claro Para un cabarete Sosua Óigame Es el centro de prostitución infantil De la República Dominicana Lo sabe Conani Y lo sabe la Procuraduría General De la República Y lo sabe todo el mundo Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe ¡Hola! ¡Habla! Pero nadie va Mira Tú me vas a disculpar Lo que yo te voy a decir Pero yo la prostitución No la doy muy mal Porque la mujer mía me votó Y anda yo un poco consuelo Cógete el día libre Entonces tú piensas Todo lo que estás pensando Es como los animales Si es un adulto Pero un niño ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás David José? ¡Bien! Ok, mira Estoy llamando desde Hartford Con Erick Estoy hablando referente Al tema que tienen Con la fusión de los haitianos El tema de que El memorando la carta ¿Qué fue lo que le mandaron Al hospital para que aprendan creole? ¿Eso vino de dónde? ¿De España o de dónde? No, 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 no Fue la dirección, administración Y dirección Del hospital Robert Reed Cabral Ok, bueno Ok, bien Si tú notas Eso, eso Mucha gente lo van a satanizar Diciendo que aquí en Estados Unidos Porque mucha gente le gusta poner En comparación Sí, comparar En comparación Los Estados Unidos Con la República Dominicana Ya que aquí se habla Diferentes idiomas Principalmente muchos dominicanos Con ese tema Déjame decirte Mira, lo que ellos deberían de hacer Entonces Para que los países Que están a favor De la función de la isla Y que quieren que la República Dominicana Se haga cargo De los haitianos Deberían de también mirar Con la administración De migración dominicana Y subir los aranceles migratorios Como hicieron aquí en Estados Unidos Para poder dar Ese tipo de servicio A los dominicanos Y a los hispanohablantes Cuando se hizo la reforma Al huelpera En el año 1996 Con Pete Wilson en California Que la llevaron al Congreso Y el gobierno El presidente La pasó Otra cosa Que deberían de hacer allá Para solucionar ese problema Es esto Si el presidente Tiene dos cocos Y se pone los pantalones Bien puestos Cuando le lleven La propuesta de la fusión O de cualquier tipo De ese tipo De cuestiones Que no deben de suceder En el país Por cuestión de ética Por soberanía O por lo que sea Rechazar ¿No sabes qué es lo que deberían hacer Los pacientes Vetar Eso es así Disculpe hermano Llegamos a la parte final Del espacio Vámonos Misión cumplida por hoy Sean felices Hasta una próxima ocasión Bye 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 Y arriba del Cisayuna Reboa Está disponible en nuestro canal De YouTube Luna TV Canal 53 ¡Suscríbete!